Acaban de anunciar por megafonía en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid que hoy se va a guardar un merecido minuto de silencio en memoria de Pedro Giraldo, matador de toros palentino que ha fallecido esta madrugada, marido de nuestra compañera periodística y fotógrafa Muriel Feiner y padre de nuestra compañera Blanca. Descanse en paz y Pedro Giraldo ha sido uno de los toreros que ha defendido con honor su estatus un torero querido por mucha gente y que además era un fiel espectador siempre en los tendidos de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y una bellísima persona. Sí señor, era una gran persona. Tomó la alternativa en la feria de San Antonín de Palencia en el año 78, Toros de Galache con Elviti y Palomo Linares, y la confirmó en Madrid en junio de 1980 con una durísima corrida de García Romero con Pepe Pastrana y Paco Aguilar en el cartel. Luego se metió a banderillero y siempre fue un tercero que cumplió con corrección su cometido y sobre todo era un tío estupendo, una bellísima persona, un hombre muy agradable con el que daba gusto hablar de todo. Daba gusto hablar de todo con él y compartir con él. Yo toré muchas tardes con él cuando iba de banderillero, le gustaba su partidita de cartas y era muy ameno, era un gran señor. Descanse en paz Pedro Giraldo y un fuerte abrazo a toda su familia. La verdad que siempre en el recuerdo, este grandioso torero y sobre todo este gran aficionado que nos ha hecho en los días más amenos y llevaderos en los tendidos de la Monumental de las Ventas a los que tenemos el vicio y el defecto o la virtud de pasar tanto tiempo en los tendidos de esta Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Se le echará de menos a Pedro Giraldo. Suenan clarines y timbales que lo hacen como un estruendo que se mete en la cabeza y en el corazón de los aquí presentes y sobre todo de los toreros que están ya con el capote de paseo liado, con la montera calada. Qué momento, ¿no, Manuel Caballero? ¿Cómo suenan esos timbales? Se te meten en el mismo alma. Decía Antoñete que son un trueno. Es que suenan como... Pero qué bonito, ¿no? Y qué emoción cuando suena y ves que se abre esa puerta. Se juntan tantas, tantas sensaciones. Mira las caras. Es increíble. ¿Sabes la expresión que decía mucho el maestro? Un calambrazo. Sí, sí. Y además son inconfundibles, muy propios de la Plaza de Toros de Madrid. Es seco, es duro. Es como es Madrid, ¿no? Madrid la quieres, la amas tal y como es. Madrid te lo da y te lo quita, pero un triunfo en Madrid te pone en el circuito. Y es tan dura esta profesión, es tan dura esta plaza, que cuando se consigue traspasar el umbral de la puerta grande es el momento más feliz de la vida y no te cambias por nadie. También tiene una cosa muy buena Madrid. En 10 minutos puede cambiar la vida de un torero. Por ejemplo, que se lo pregunten a César Rincón. Y Madrid hace justicia. Es decir, cuando un torero está parado, cuando un torero está en la playa del toreo, cuando no torea, llega Madrid y en 10 minutos puede cambiar su carrera. Madrid es importantísima. Si no existiera, habría que inventarla. Por supuesto que sí. No creo que haya muchas profesiones que te permitan cambiar el rumbo de tu vida... En 10 minutos. En 10 minutos. En 10 minutos. Y esto, Manuel Caballero, tú lo sabes de lo que estamos hablando. Claro que sí, claro que sí. Un triunfo en Madrid, igual que te pueda arruinar también. Venir a Madrid que se te vaya un toro, te hunde para toda tu vida. O para casi toda tu vida. Sí. Madrid lo da y lo quita. Madrid da y quita. Y es verdad que en los últimos tiempos quita más que da. Porque un fracaso para un torero que está empezando, te condena y te dejan el más absoluto del ostracismo. En cambio, un triunfo, como se ha visto en el caso de Fernando Adrián, de Francisco de Manuel, de Ángel Tellez... Cuidado, ¿eh? Creo que no tiene ni mucho menos la repercusión que se merecía. Así que nos lo tenemos que hacer mirar, pero no solamente por los aficionados, sino también por el estamento empresarial. Los triunfos en Madrid tienen que valer... Igual que se les quita a los chavales cuando fracasan o cuando no están a la altura de lo que se espera, cuando hay un triunfo, señores, aquí hay que poner a cada uno en su sitio. Y otra cosa, aparte del estamento empresarial que tiene que reflexionar, también los toros tienen que estar en los medios de comunicación generalista. Cuando estaban en los medios de comunicación, la gente se enteraba de los triunfos de los toreros en Madrid y ahora no se enteran. Eso también es muy importante, que los toros vuelvan a todos los medios de comunicación. Aparecen los tres integrantes de esta tercera de la Feria de San Isidro y a la izquierda del paseillo lo hace el torero mexicano Ernesto Tapia El Calita. Con un vestido muy claro, yo creo que es espuma de mar y oro. En segundo lugar, el matador de toros madrileño, Francisco de Manuel. Muy bonito el vestido, berenjena y oro. Precioso. Y en tercer lugar, el tolerano Álvaro Alarcón. De Palomo Linares, blanco y plata. Cómo suena la música en Madrid, cómo suena el rurrún, porque arranca un paseillo. Lo vivimos aquí en directo y en exclusiva en One Toro Televisión. Minuto de silencio en memoria del matador de toros palentino, Pedro Giraldo. Gracias. 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 Poco a poco. Gracias. 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 Balthazar Iván. Gracias. 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 Calita. Matador de toros mexicano. Que como recordamos el pasado 9 de julio tuvo una importantísima actuación ante dos toros de Román Sorando. Dio la vuelta a ruedo en los dos toros y esto le ha permitido volver por derecho propio Domingo a este San Isidro 2024. Sí. Como tiene que ser, ¿no? Yo me acuerdo de él ya de novillero, que sí que toreó en Madrid de novillero y entonces era un novillero de mucha clase pero con pocos arrestos. Pero claro, de eso hace mucho tiempo y poco a poco se ha ido cuajando y ahora es un matador de toros que ha conservado la clase que siempre ha tenido pero ahora tiene mucho oficio y mucha decisión y yo creo que va a sorprender a los aficionados que no le conocen. A mí me resulta un torero muy interesante y sobre todo que torea con mucha profundidad y con mucha cadencia. Ahora mismo es la figura en cuanto al número de festejos toreados en México. Un matador de toros que tomó la alternativa en la temporada 2009 en la México. Con Manolo Mejía como padrino y José María Manzanares como testigo. Y además que tuvo unos inicios en los que se formó en la Escuela Taurina de Sevilla. Y lo que no ha hecho es perder la sonrisa desde que ha llegado. Qué bonito, qué ilusión. Ahí están los clarines y timbales tan característicos que anuncian la salida del primer toro de la tarde con el hierro y la divisa de la ganadería de Baltasar Iván. Esta ganadería... ... ... ... ... ... ... ...